Bueno amigos, me encuentro a las afueras de la Biblioteca Benito Juárez en Apatzingán Estoy con la escritora Silvia Valencia Aquí está el joven bibliotecario, ¿cuál es su nombre? Carlos Hernández Carlos Hernández, en este caso pues Silvia como escritora Apatzingán Si quiere hacerle entrega una donación de libros a lo que es la Biblioteca Municipal Pues en Apatzingán existe biblioteca Y pues la colaboración de ciudadanos pues yo creo que es importante Tú como bibliotecaro yo creo que pues entre más libros lleguen mejor Y que la gente digamos tenga más hábito a la lectura Sí, así es, realmente ese tipo de libros yo creo que sí puede ayudar a jóvenes ahorita En ciertas situaciones o antes de cometer ciertos agravios contra su salud Porque el libro pues bien lo dice, ya me había comentado aquí la escritora De qué se trataba, habíamos tenido una plática antes Y me comentó de qué se trataba, de una experiencia personal de una persona Este, que cayó pues en drogas y todo ese tipo de situaciones Entonces es bueno que los chicos tengan un conocimiento de cómo por medio de escribir Y medio de la sana alimentación pueden llegar a tener hasta una historia escrita Y aquí en la Biblioteca Benito Juárez la van a poder encontrar algunos de los artículos que ella nos va a ofrecer Silvia pues en este caso tú decides donar estos libros como iniciativa propia Sí, claro que sí, yo los dono, aparte que también me los han donado algunos empresarios de aquí de Apaxingal Y yo los traigo para que estén, que los puedan pues los jóvenes, ¿verdad? Que los puedan leer gratuitamente y que esta historia esté muy bonita Y a todos los jóvenes porque es una historia de amor, de esperanza, llena de amor y luz y esperanza Dice el joven como el protagonista que de aquí que se llama Francisco Está atado, está atado y vuelve a respirar, vuelve a respirar y a decir que bello es la vida Gracias a que él deja esas ataduras y vuelve, vuelve a la vida de esta vida sin nada de vicio, sin nada Pero es a través de una bella historia bellísima, sencillita, sencilla y noble Y que aquí la pueden encontrar en la biblioteca Benito Juárez, aquí ya lo dijo el joven Bibliotecario que va a estar libre para todos los jóvenes de las escuelas, los invitamos a los de las escuelas Que vengan aquí, lo lean, aquí va a estar disponible, son tres ejemplares Y este va a estar libre, vengan a verlo, vengan También está en la página gratis, en internet, en Facebook como libro La Perla de Jesús Digitalmente, en español y en inglés, para que lo puedan bajar, para que lo puedan descargar en su casita No se les olvide, está en los links, bajen el link Libro, La Perla de Jesús, en español y en inglés Y lo pueden bajar gratuitamente Entonces, muchas gracias a Carlos, su canal de, pues, su canal de comunicación Muchas gracias a él que nos ha hecho el favor, nos ha seguido siempre con este libro Entonces, pues, agradecer a todos y muy amable Carlos Y aquí el joven en la biblioteca y la titular también, que no se encuentra Pero que le mandamos un saludo, que pronto se recupere su baby Y entonces, este, muchas gracias Y aquí nos vemos todos los jóvenes, aquí nos vemos en la biblioteca Leyendo este hermoso y bello libro Libro, La Perla de Jesús Gracias Carlos, gracias a todos Hasta luego Hasta luego Hasta luego